Fruto verdura con G. Ganadía. Correcto. País con G. Groenlandia. Correcto. Nombre con G. Gabriel. Correcto. Fruto verdura con I. Isaías. Correcto. Fruto verdura con I. Eh... Ay, paso. Vamos, fruto verdura con I. Eh... ¡Vamos! Los guerreros mantienen la delantera en el marcador. ¡Ah! La mistergica es el katana. Hoy, nuevos enfrentamientos en desafiantes retos. E.E.G. Después de los milagros de la rosa.